Me parece que abajo es el edificio de gobierno, el Palacio Real. Si no me equivoco, si no me equivoco, allá sería la Plaza España, en una iglesia que parece la Plaza España. Es una calle que pasa mucho automóvil. Y ahí hay mucha gente abajo en esa plaza. Creo que eso debería ser Plaza España. Pero bueno, lo estamos tomando de acá, luego lo tomaremos de cerca. Y finalizamos el video acá, 27 de enero de 2023.